¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hacer un look bien patrio porque este fin de semana es el Día de la Independencia en México y pues siempre tenemos alguna fiesta, una cena y pues qué mejor que ir con un look completamente patrio y todavía más ad hoc usando productos mexicanos. El día de hoy la mayoría de nuestros productos son de Corporativo Maravilla. Corporativo Maravilla es un corporativo multimarcas que tiene diferentes productos desde sombras, bases de maquillaje, lipsticks, delineadores, etc. Tiene una infinidad de productos y todos son mexicanos. No olvides suscribirte a mi canal antes de que te vayas y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi oe, Liz Guajardo en Facebook, Instagram y Twitter. Si te gusta este video no olvides darle un like, una manita arriba y ponerme en los comentarios qué es lo que quieres ver en mi canal. Espero que les guste, los dejo con el video y nos vemos a la próxima. Bye, bye. Ok, entonces vamos a empezar con primer de Bisú en todo nuestro párpado y vamos a difuminar súper bien. Después vamos a tomar esta sombra que se llama Soft Brown de Diamond Beauty para sellar todo nuestro primer y lo aplicamos en todo nuestro párpado. Después con esta sombrita que se llama Brick vamos a empezar a hacer una transición, vamos a empezar a construirlo de poquito a fuerte porque como es un color muy vivo podemos batallar un poquito en difuminar. Ahora con una brocha un poquito más pequeña vamos a volver a pasar por donde ya pusimos este color enfocándonos en nuestra esquina exterior de nuestro ojo para darle un poquito más de intensidad a este color rojito. Después vamos a tomar este como cafecito metálico que se llama Copper para dar un poquito de profundidad y acentuar un poquito nuestra esquina exterior de nuestro ojo. Tomamos una brochita fluffy para difuminar sin producto. Para limpiar un poquito nuestro párpado móvil vamos a tomar base, este es de Mary Kay y vamos a hacer una especie de cut crease hasta la mitad de nuestro ojo. Hay que tratarlo de hacer lo más derechito, lo más perfecto que se pueda porque como es un cut crease pues si se ven las líneas. Es un proceso lento, hay que tener mucha paciencia. Ahora que ya están más o menos igualitas vamos a tomar esta sombra que se llama Shiny Green, también de Diamond Beauty y vamos a sellar esta base para hacer alusión a los colores de la bandera mexicana. Igual como el rojo vamos a ir construyendo ese color, siempre es mejor de menos a más para poder eliminar cualquier error o evitar que nos manchemos de más, etc. Vamos a tomar nuevamente Copper para difuminar un poquito la línea de nuestra esquina exterior entre el verde y el rojito. La línea de la cuenca sí queremos que se vea muy marcada. Este es un truquito nuevo, con vaselina vamos a delinear un poquito sobre la línea de nuestra cuenca para agregar glitter. Descubrí que la vaselina hace que se superpegue el glitter. Este glitter es de Bisú, es el número 22, es un plateadito como tornasol, muy bonito. Vamos a hacer la línea a lo largo de nuestra cuenca hasta donde llegue nuestra sombra verde. Va a ser como la mitad del ojo más o menos. Agregamos un poquito de fijador de Diamond Beauty para que no se nos mueva ese glitter. Después vamos a tomar Copper nuevamente para hacer nuestra línea inferior de pestañas. Con un delineador verde militar de Kegel Javive vamos a delinear nuestra línea de agua para que no esté tan desnuda entre tanto color. Vamos a hacer un delineado negro. Yo estoy agregando este aceitito de City Colors a un delineador de Femme Couture para que pigmente todavía más negro y para que esté un poquito así como aguadito. Sea más fácil para mí manejarlo. Enchinamos pestañas, aplicamos rímel. Vamos a aplicar un poquito de iluminador en nuestro huesito de la ceja y en nuestro lagrimal. Este era de Bisú. Agregamos pestañas, son 747M de Amoraz. Son unas pestañas muy naturales, muy bonitas. Y están de que súper económicas. Vamos a terminar con labios. Este es Amante de Kegel Javive híbrido. Es un rojo muy vivo, muy bonito. La verdad es mi labio favorito de esta presentación. Fijamos todo nuestro maquillaje con fijador de Diamond Beauty. Y este es nuestro look de hoy. Espero que les haya gustado. Si lo recrean, por favor, mándenme una fotito. Niñito de ojo y que les vaya bien. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.